Gracias por estar con nosotros, queremos informarles que se encuentra el personal representante de la Universidad Gerardo Barrios de San Miguel. Ellos nos traen una importante información respecto a diplomados promocionales. Nos encontramos con la técnico Dina Cruz y ella pues nos informa al respecto. En esta ocasión venimos a brindarle lo que es la información de todas aquellas personas, tres clases, ¿verdad? Tenemos una para las personas que quieran estudiar inglés, para todas aquellas empresas que aún no han capacitado su comité en base a salud e higiene ocupacional. Traemos lo que es inglés básico 1 desde los 10 años en adelante. La inscripción está abierta, nosotros vamos a iniciar el 28 de mayo. Y también tenemos lo que es inglés básico, que este es un proceso un poco más alto, digamos, porque vamos a empezar con inglés básico, va a haber inglés intermedio, inglés avanzado. En este caso de inglés es con INSAFOR, para todas aquellas personas que aparecen, tengan seguro, o aparecen en una planilla que la empresa les paga, puede acercarse. Nosotros le decimos cuál es el proceso, se puede acercar a la Universidad Gerardo Barrios o ya sea al kiosco de Metro Centro para que pueda inscribirse. Y este que es con apoyo de INSAFOR es totalmente gratis. Le incluye lo que son los libros, el material a utilizar, en el que es inglés abierto para desde los 10 años en adelante, la mensualidad es de 30 dólares y son 5 meses. Puede acercarse, ya sea, como les vuelvo a mencionar, al campus UGB San Miguel o al centro de atención de Metro Centro, llamarnos al 2645 6571, 2645 6510, o escribirnos al correo ventas arroba ugb.edu.sv y a la vez, ¿verdad? Pueden visitar las páginas web que tiene la universidad. Tenemos aquí a la ingeniera civil Zaira Bayres, ella viene también a promocionar un congreso, nos estaba comentando, y sobre eso queremos informarle. Innovaciones estratégicas para el desarrollo de diseño, construcción y producción. Este congreso es específicamente para los profesionales que se desarrollan dentro de lo que es el área de la construcción y la producción. Se va a desarrollar el próximo 20 de mayo, sería el próximo viernes, de las 7 de la mañana en adelante en el Hotel Tropicóin. Como les mencionaba, es nuestro tercer congreso. Participarían en este caso las autoridades de la Universidad Gerardo Barrios, los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, que son un aproximado entre 800 y 900 estudiantes. Y también está abierto para los profesionales dentro del área de la construcción y la producción de la zona oriental en este caso. Les mencionaba, se va a desarrollar de las 7 de la mañana en adelante en el Hotel Trópico. Bueno, todas las ponencias que vamos a tener dentro del congreso van relacionadas a las innovaciones que se están haciendo dentro del área de la construcción y del área de la producción. El tema en sí es promocionar lo que es el congreso Latinoamericano de Informática y Comunicaciones. Como ya bien lo decíamos, año con año la Universidad Gerardo Barrios lleva a cabo este congreso, en el cual se exponen diversos temas relacionados con la tecnología, los últimos avances de la tecnología. Bueno, para este año los temas del congreso CLIC rondan en el área de la robótica, en el área de la inteligencia de negocios, en el área de la seguridad informática, en el área de la domótica. Y pues vamos a mencionar las conferencias que se van a dar, los temas. El primer tema trata sobre hackeo ético, seguridad informática, luego se habla sobre la firma electrónica, se presentará en vivo lo que es el robot humanoide NAO, se hablará de la automatización de oficinas, de la inteligencia de negocios a través del Internet de las Cosas, de la animación 3D comercial y experiencias de desarrollo de software para el sector aeronáutico. En este caso nos acompañará a Bianca para exponernos sus experiencias al respecto. Ha sido el ingeniero Joaquín Bolaños, es de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Gerardo Barrios, que ha venido a promocionar el sexto congreso CLIC 2016, que, bueno, ya los detalles de su desarrollo ya han sido anunciados por él. Así es que nosotros les trasladamos esta información para que asistan, no se pierdan estas oportunidades de conocimiento. Hasta aquí llegamos entonces con esta información. Soy Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. ¡Gracias!